Hola, ¿cómo estás? De tanto tiempo sin verte El corazón late fuerte Pues sigues igual ¿Y cómo aceptar? Que fui un tonto al perderte Que quiero regresar No aguanto más Pues tu belleza quedó bien tatuada Y en mi alma quedó tu mirada Y cuando observo de noche la luna Apareces tú Yo ya no puedo seguir escondiendo Que aún te amo y de verdad me arrepiento Y que mi vida ha sido un tormento Y en mi alma quedó tu mirada Tú Pues tu belleza quedó bien tatuada Y en mi alma quedó tu mirada Y cuando observo de noche la luna Apareces tú Yo ya no puedo seguir escondiendo Que aún te amo y de verdad me arrepiento Y que mi vida ha sido un tormento Me haces falta tú Yo ya no puedo seguir escondiendo Que aún te amo y de verdad me arrepiento Y que mi vida ha sido un tormento Y que mi vida ha sido un tormento Me haces falta tú Tú Por favor, y de verdad me arrepiento No puedo seguir escondiendo No puedo seguir escondiendo No puedo seguir escondiendo Gracias por ver el video